Música Y a cantar un corrido de los amigos de mi tierra Música Y a cantar un corrido de los amigos de mi tierra Música Música Y a mi moñaco tranquilo arreglaré una tortura Música Y a mi moñaco tranquilo arreglaré una tortura Música Y a cantar un corrido de los amigos de mi tierra Música Y a mi moñaco tranquilo arreglaré una tortura Música Y a mi moñaco tranquilo arreglaré una tortura Música 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 Hay que montar a los días luego de que el gobierno Música Arregla y no le contestan que vayas a dormir Música Música Y se da cuenta a los días nos vamos a divertir Música Vamos a tocar la canción caballero y colorable Música 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 O los gritos de la sierra y donde hayan llorado Música 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 Gracias por ver el video.